Perdón si tu hay amor, ese no fue el trato Yo no tenía otros planes para mí Perdón si no encuentro mi estabilidad emocional Me arrepiento si te dije que ya no te iba a buscar Perdón si te busco y lloro en tu cara Perdón si una cita te he echado a perder Nos dimos un tiempo y sigo aquí esperando Dijiste mi niño te prometo que vamos a volver Si no te abrazo en veinticuatro horas, soy un hombre muerto Me arrepiento que me digas que me amas y me haces del todo Si no te abrazo en veinticuatro horas, mi mundo termina Si te retractas por olvidar que existo, me alargas la vida Si te demoras a decir que sí, vas a volver junto a mí Será la estafa para mi curador y no vuelve a la vida ¡Venga, vamos, cómo suena! Si no te abrazo en veinticuatro horas, soy un hombre muerto Me arrepiento que me digas que me amas y me haces del todo Si no te abrazo en veinticuatro horas, mi mundo termina Si no te abrazo en veinticuatro horas, mi mundo termina Si te retratas por olvidar que existo, me alargas la vida Si me prometes decir que sí, vas a volver junto a mí Será la estafa para mi curador y no vuelvan a ti No, 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 no